¿Qué es el PTI? Para que las cosas progresen, pero como sociedad siempre nos interesa ver lo que va pasando y en ese sentido el trabajo que hace el PTI obviamente para la parte de tecnología, esto que se habla de ruta verde, vehículos eléctricos es importante y es necesario. Gracias por estar aquí. Hola César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación primeramente y a toda la audiencia. Así como decís, es muy importante contar a la gente todo el desarrollo que se está llevando en el país. Realmente la falta de conocimiento puede llegar a decir que el parque no tiene un rol importante en nuestra sociedad y no es así. El parque tiene como visión desarrollar tecnologías para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y lo estamos haciendo en varias áreas de actuación como el medio ambiente, sociocultural, educación, salud y tecnologías que se realmente redituden en la sociedad. Y como bien decía, una de ellas es lo que estamos llevando ahora adelante que se trata de la ruta verde en donde vamos a potenciar el uso de vehículos eléctricos, o sea, incentivar por medio de los cargadores rápidos que vamos a poner a lo largo de Asunción a Ciudad del Este, a Ciudad del Este de Encarnación, aproximadamente cada 70 kilómetros en donde los usuarios hoy día de vehículos eléctricos van a poder tener ya esa disposibilidad y poder contar con esos cargadores, ¿verdad? Y de la mano viene lo que es el incentivo de vehículos eléctricos y también vamos a estar trabajando fuertemente, no solamente vía terrestre. ¿Esa ruta verde para vehículos eléctricos, para cuándo sería, director? ¿Eso ya empezó el proyecto? Ya empezó. Ya empezó, sí. O sea, ¿cuándo yo voy a poder irme con mi vehículo eléctrico a Ciudad del Este tranquilo, por ejemplo? Dentro de unos meses. Dentro de unos meses ya va a estar implementado como para poder utilizarlo. Sí. ¿Y cómo funcionaría eso? O sea, ¿ahí no va a pagar? La ANDE, por medio del convenio que hicimos ahora con el presidente de la ANDE, la ANDE se hace cargo de esos gastos. De la colocación. De la colocación. De los aranceles también se hacen cargo, ¿verdad? De alguna forma poniendo a disponibilidad también, ¿cómo incentivamos? Porque no nos va a hacer... Es un proyecto piloto realmente. Claro, es un proyecto piloto donde buscamos incentivar el uso de vehículos eléctricos. Entonces, la ANDE se hace cargo de los gastos, nosotros ponemos los electropuestos y la gente se sirve de esos jugadores. O sea, el combustible lo hace gratis para el ciudadano. Ese es el incentivo también para aquel que tiene vehículo eléctrico. Eléctrico. Totalmente. Eléctrico. Estamos hablando de un buen proyecto. O sea, ahí se volvió más interesante, ¿verdad? No, lo que buscamos es que la sociedad realmente se vea beneficiada. ¿Y cómo hacemos eso? De esa forma. Creemos nosotros que es una de las formas. Y a partir de eso surgirán otras nuevas formas, ¿verdad? Como una serie de vehículos eléctricos. Va a haber mucha inversión en vehículos eléctricos desde el parque y desde Itaipú. Desde Itaipú con el parque. Para que realmente la gente... Lo que tratamos de hacer es un social hacking. Tratar un poco de cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a movilidad eléctrica. ¿Cuál es el problema? Nosotros desde el parque lo que tratamos es de enamorarnos del problema y no de la solución. Porque de acuerdo a eso van a surgir ciertas soluciones que van a tener un gran impacto en la sociedad. Y una de ellas es el vehículo eléctrico. Desmontarse dentro de vehículos convencionales de combustible fósil y subirse a los vehículos eléctricos con energías renovables que mejoran el medio ambiente, mejoran la calidad de vida de las personas. Y obviamente los ingresos se ven también afectados porque no gastas más en combustible. Excelente. Así que ahí tenemos un tema desafiante finalmente. Pero ya hay una cantidad interesante de vehículos eléctricos en el país. Sí, ya hay... Se hicieron esfuerzos aislados, ¿verdad? De varias instituciones privadas y también como nosotros. Itaipú también hizo su esfuerzo. Ya hay una buena suma de vehículos eléctricos. Igual desde el parque vamos a traer una fuerte otra vez inversión de vehículos eléctricos donde vamos a poner a disposición de la gente. ¿Cuántas velocidades puede andar un vehículo eléctrico? ¿Convencionales? Sí. En donde el 120... ¿Ah, normales? Sí, 120 normales son. La diferencia es en la autonomía. Tienes de 60 kilómetros, 80 kilómetros, 300 kilómetros. Mirá que bueno salía un convenio PT y Paraguay TV para que nuestros vehículos de prensa, por ejemplo, sean eléctricos, ¿verdad? No, no escapa de nuestros radares, está dentro de nuestros radares. Y hacer esa promoción, por ejemplo, para que los camarógrafos y eso se muevan en vehículos deléctricos. No, de verdad, porque es una forma interesante. Bueno, de hecho que es apasionante también, director, pero nos queda acá el trabajo que están haciendo. ¿Cuáles son otros proyectos a mediano plazo que están? Incentivar todo el área educativa con modelos educativos extensos, porque yo vengo de ese rubro, digamos, incentivando mucho el modelo educativo extensos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tratando un poco de descentralizar el modelo convencional que es el prusiano de hace 200 años, que realmente nos revitúa en la sociedad. O sea, nos generamos emprendedores, nos generamos... y si bien generamos emprendedores, esos emprendedores se trancan en alguna instancia. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Abonando. ¿Cómo abonamos con este sistema educativo, modelo educativo extracurricular, pero que es transversal en la educación, verdad? Entonces, los niños ya van cambiando su mentalidad y de ahí para arriba. Luego tenemos en el área de medio ambiente, ya estamos trabajando fuertemente con el MAIS, con el INFONA. Y estamos generando un geoportal que vamos a poner a disposición del gobierno y de la ciudadanía para toma de decisiones, por ejemplo. En donde vas a tener toda la información de catastro, información de poblacional y para el INFONA, desde ese punto de vista, les vamos a dar la posibilidad también de saber dónde hay que reforestar. O sea, cosas interesantes que podemos hacer desde un geoportal para la toma de decisiones estatales y tanto ministeriales. Pero ahí, volviendo un poco a lo anterior, y justamente nos recordabas ese trabajo que hacías antes en el tema robótica, en el tema de iniciativas desde niños, inclusive, que es tan importante. Porque ya se cambia la mentalidad, hoy por hoy estamos en este riesgo de mezclar tecnología con vicios, verdad? Porque los niños están bastante enviciados, tampoco le vamos a prohibir usar un celular o una computadora, pero no siempre es para una investigación. Y es clave también eso que decías, de invertir esos recursos que tienen para ese sector. Totalmente, totalmente, porque los niños funcionan con desafíos. Y utilizar esas ganas de crecer que ellos tienen, y eso es fundamental con estas tecnologías, porque le das una plataforma en donde ellos puedan desarrollarse, mejorar y crecer, no solamente en tecnología, sino personalmente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ellos potencian su creatividad, potencian el pensamiento lógico, potencian el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el liderazgo. Entonces, una serie de factores que convergen con una tecnología y que lo explotamos a nivel país. Entonces, no se trata más, yo siempre digo, no se trata de recortar el árbol, no de recortar, sino de abonar. Y abonar, ¿cómo es lo que es una educación? Y ahí, ¿cómo vemos la cuestión? Se volvió de moda y aprendimos. Yo siempre digo que la costanera, o sea, cuando se habla de que la infraestructura no siempre es buena, dicen, pero para nosotros fue bueno, porque tuvimos una costanera, los que vivimos en Asunción, descubrimos que podíamos salir a caminar y descubrimos que podíamos andar en bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Porque la bicicleta se hizo moda después, se armaron las brigadas, los grupos, pero hoy la bicicleta también ya es parte de nuestro día a día, director, y lo mejor también hacer esos programas de incentivo para los que usan bicicleta, si es que tienen forma de usarlo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos desarrollo, de hecho, no solamente, tenemos bicicletas convencionales y bicicletas eléctricas. ¿También? Sí, bicicletas eléctricas, tenemos cuasi-eléctricos, vehículos eléctricos desarrollados en el parque. Entonces, el know-how, la voluntad, tenemos y eso vamos a implementar. En cuanto al bike sharing, que es lo que me imagino que estás comentando, podemos trabajar en eso. No estamos ajenos y creemos que realmente va a potenciar también a las personas, incentivar a las personas a cuidar su salud, a salir un poco más de sus casas, compartir, que es muy lindo nuestro idiosincrasio. Tengo una curiosidad porque es una ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo está visto, cómo están ustedes en esa zona de influencia misma? Porque acá estamos en Asunción, estamos a 300 y pico kilómetros de lo que es Hernandarias y las zonas Alto Paraná. ¿Tienen más programas desarrollados con la misma comunidad? Tenemos como prioridad, nuestra zona de influencia siempre tiene gran influencia de Itaipú y del parque. Tenemos proyectos con el Codeleste, tenemos proyectos con la Municipalidad de Hernandarias, entonces vamos con Santa Rita, entonces con todas las comunidades vamos a ir trabajando. Nuestra política es integrar las tres aspas, academia, gobierno e industrias. ¿Cómo lo hacemos eso? Por medio de una serie de proyectos con workshops, primero para integrarlos y luego de ahí salen los proyectos específicos en donde vamos trabajando con cada área específica. ¿Y de lo brasileño cómo están los pares? Están muy bien posicionados a nivel nacional, nosotros en corto plazo estamos alcanzando eso y de ahí superar. ¿Cómo quedó el proyecto del satélite, director? Está en una fase de estudio de factibilidad, está en esa fase, entonces desde ahí vamos a ver con quiénes vamos a trabajar para poder realmente lanzar. Pero es una necesidad también. Totalmente es una necesidad porque necesitamos cubrir nuestro país a nivel internacional. Sí, porque estos días, justamente cuando llegó el fin de semana el presidente turco, nos damos cuenta que no hay satélites y al no haber satélites propios es todo un problema, ¿verdad? Porque a veces... Es todo un problema porque ahora con los geoportales que estamos proponiendo nosotros tenemos que alquilar satélites. Entonces es una necesidad imperativa. Entonces vamos a hacer una fuerte inversión en eso. Y es muy bueno hablar de eso porque a veces decimos, ¿para qué queremos un satélite? Nos dicen, ¿verdad? O sea, somos un país de 6 millones de habitantes y que estamos conectados con el mundo. Y la conexión más rápida es a través del satélite finalmente, ¿verdad? Totalmente, así mismo. Bueno, si queremos reconectarnos al mundo a por el satélite es lo que nos va a descentralizar, ¿verdad? O sea, no más por cableado, sino que de cualquier lado del país por un satélite vas a poder estar conectado. Bueno, que muchas cosas y que muchos desafíos finalmente. Hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer. Tenemos la voluntad de hoy día y vamos a hacerlo con la ayuda de toda la gente realmente. Porque esto no es un proyecto solo mío, no es un proyecto solo de Itaipú, sino que es de la gente. Entonces, para eso hay que integrarnos y empoderarnos de esto, porque la tecnología es lo que nos va a convertir en un país de primer mundo. Bueno, muchísimas gracias, Dionél Daba, los directores del Parque Tecnológico Itaipú del Paraguay. Hablamos así sobre la ruta verde, el tema de vehículos eléctricos y bueno, finalmente vimos que realmente la tecnología es lo que nos desarrolla. Vamos a una brevísima pausa. En un instante nos visitan representantes de la Embajada de Japón y también de Senatur. Ya volvemos. Gracias. Gracias.